David, que por favor nos grave, porque hay otra noticia muy, muy importante que tenemos que platicar. Este fin de semana, el mero viernes por la tarde-noche, empezó a circular pues una serie de planteamientos sobre el hijo de Joaquín Guzmán Loera, Ovidio Guzmán, quien habría sido trasladado, extraditado de México a Chicago, precisamente. Y esto después se confirma con esta foto que publican en muchas redes sociales, una foto que obtiene uno de los principales, pues, ex-asesores y ex-agentes de la DEA, da a conocer esta foto, en la que se plantea que llegó Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, a la ciudad de Los Vientos, a Chicago, ya para, bueno, pues, enfrentar su proceso. Ahí le voy a compartir una nota que publica Georgina Cerega para el periódico español El País. Dice, el narcotraficante Ovidio Guzmán López ha sido extraditado el viernes a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico, según ha confirmado el fiscal general estadounidense Merrick Garland, en un comunicado. El hijo de Joaquín el Chapo Guzmán fue arrestado la madrugada del 5 de enero en un operativo del ejército en Jesús María, un pequeño poblado del estado de Sinaloa, y desde entonces había permanecido detenido en el penal de máxima seguridad del altiplano. Los Chapitos, la rama del cártel de Sinaloa que dirigen los hijos de Guzmán, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, es señalada de supuestamente liderar la producción y el trasiego de fentanilo desde México hacia el norte. El ratón, como también se le conoce, enfrenta cargos por tráfico de cocaína, metanfetaminas y marihuana. Dice, hoy como resultado de la cooperación policial entre Estados Unidos y México, Ovidio Guzmán López, líder del cártel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos, ha señalado Garland en el comunicado. Esta acción es el paso más reciente en el esfuerzo del Departamento de Justicia para atacar todos los aspectos de las operaciones del cártel. Después de algunas, dice Garland, ¿no? Después de algunas horas de especulaciones sobre la extradición, el mensaje del fiscal general ha confirmado el traslado. Agradezco a nuestros homólogos del gobierno mexicano por esta extracción, extradición, disculpe usted, el Departamento de Justicia seguirá responsabilizando a quienes alimentan la epidemia de opioides, que ha devastado demasiadas comunidades en todo el país. ha concluido Mary Garland, según reporta Georgina Serega, para el periódico El País. Bueno, pues ya, ahí llegó. Se plantea que llegó a la ciudad de los vientos, a Chicago, y pues estaremos muy, muy pendientes de lo que suceda, lo que esté a continuación, lo que se hable de este tipo de circunstancias. ¿Sí? 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 ¿Sí?